La reina Leticia no puede con su genio y ha abordado el tema que más le preocupa en lo que refiere a la educación de sus hijas y el uso de internet tal como adelantábamos esta semana, la madre de Leonor y Sofía les prohíbe el uso de las redes sociales y de portales durante toda la semana. Bajo su vigilia, la reina Leticia les permite a sus hijas usar internet unas horas y con los sitios restringidos del caso, esa obsesión y temor porque algo les pase con el uso de internet la ha llevado a la consorte a apoyar una nueva causa y la ha obligado a la Casa Real a buscar nuevas formas de comunicación. Es que durante el confinamiento del año pasado, fueron las videollamadas las grandes protagonistas de Leticia Ortiz, una estrategia que no acabó de calar en los españoles a diferencia de lo que sí funcionó en el Reino Unido. Y ha sido ahora cuando desde Zarzuela sacaron un vídeo de última hora con la mismísima reina como protagonista, no es un tema nuevo para la reina Leticia, quien preside este acto en el que se habla de la importancia de una navegación segura por la red, pero nunca había sido tan enfática como ahora, se sabe que el gran temor de su majestad es que a través de las redes sociales se jaquee los servicios y se las ponga en peligro como ha sucedido con las hijas de Máxima de Holanda. Buenos días a todos. Agradezco a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial su invitación para participar en este Día de Internet Segura que se celebra en todo el mundo. Y este año, es más pertinente que nunca poner encima de la mesa el uso que hacemos todos de la red. La consorte española les mandó su apoyo con esta grabación realizada en el Despacho Blanco con los Jardines de Zarzuela como fondo. El mensaje más importante es su lucha contra la obesidad digital que se ha incrementado a causa de la pandemia. Su capacidad discursiva nos hizo volver en el tiempo a su noticiero en la televisión española. Uno de cada tres usuarios de Internet es un niño. Cada día acceden antes a contenidos digitales, a las redes sociales, a los juegos online y a aplicaciones de todo.